Hola Laura, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, buen viernes, un gusto saludarte a vos, a los amigos y naturalmente a toda la audiencia. 14 grados aquí en la capital de los argentinos. Comenzó a lloviznar aquí en la ciudad autónoma con 14 grados, mi estimada Trejo. Bien, hay alerta allí en la provincia de Buenos Aires. Sí, va a llover, dice continuamente, hasta el martes. Así que bueno, hay que comenzar a abrigarse porque el sol va a llegar a partir del miércoles a la noche y se va a quedar hasta el domingo. Bueno, ¿ah? ¿Cómo? ¿Qué tal? El sol. Si la semana, claro, la semana que viene a partir del miércoles y hasta el domingo habrá sol aquí en Capital Federal. Ah, va a haber cambio, cambio de temperatura. Llegará el sol, sí, sí. La luna. ¿Vio cómo el eclipse, el sol y la luna se van a encontrar? Funciona, ¿no? Funciona. Sí, sí, sí. Siempre tiene que haber un Celestino. Claro, 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 por supuesto, qué lindo. Qué lindo es el amor. Hay amor, como dice Diego Mattioli, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Hay amor. Hay amor, claro, claro. Bueno, ay, Sergio Rulo Gutiérrez, contame un poquito, vamos a hablar de la información, el trabajo que venís realizando durante toda la semana. Contame un poquito cuáles van a ser tus temas para hoy. Mira, ya anticipando a través de Todo Pasa, la próxima sesión ya está fijada, se va a oficializar en las próximas horas para que en la Cámara de Diputados de la Nación se trate en sesión especial el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia 70-20-23, donde parte de la oposición Unión por la Patria dice que es inconstitucional. Y como dice la diputada nacional Carolina Galear, dice que además afecta la división de poderes. La entererriana diálogo con nosotros aquí en América y decía lo siguiente. Como constitucionalistas lo que entendemos que es un debate urgente que tiene que tener el Congreso, que es la validez o no de este DNU que está haciendo el trabajo en la sociedad, particularmente a todas las personas que tienen prepagas, porque como saben, este DNU ha desregulado la actividad de las prepagas, que tenían una regulación por parte del Estado donde tenían topes para aumentar las cuotas, ha desregulado y ha derogado la ley de alquileres, con lo cual hoy no hay un marco legal para alquilar, ha permitido que la tarjeta de crédito aumente la tasa de interés, cualquier monto sin ningún tipo de control por parte del Estado. Eso es lo que afecta en concreto el DNU 70 a la vida cotidiana de las personas. Aparte de eso, hay un vicio de inconstitucionalidad muy grosero. Por eso la reunión de hoy con más de 15 constitucionalistas, en el caso de nuestro país, de distintas proveniencias políticas o ideologías que se han manifestado en el igual sentido. ¿A cuánto está la oposición de llevar el debate al recinto? Bueno, nosotros estamos trabajando para llevar el debate al recinto. Creemos que es urgente tratarlo y rechazarlo para que quede sin efecto y deje de perjudicar a miles de argentinos. Cuatro votos nos faltan. Cuatro diputados faltan para lograr el guón necesario y poder tratarlo en el recinto. La última. ¿Qué sucede si finalmente es rechazado el DNU? Por ejemplo, como le dijo usted, las prepagas o los alquileres, todo eso que se desregularizó. Bueno, queda... O sea, si se modifica el DNU y se rechaza el DNU, deberá trabajarse la regulación correspondiente. En el caso del DNU, como derogaba una ley, si queda sin efecto, que tendrá vigencia la ley previa que ha rechazado la seguridad. Gracias. Diputada, también se dio un caso aquí grave, ¿no? De no transmitir y cortar la... Sí, sí, interrumpió la transmisión. Claramente hay un boicot por parte de las autoridades de la Cámara para que la ciudadanía no tenga acceso a lo que aquí se está debatiendo, que es muy importante. Se trata nada más ni nada más, ni menos que el Poder Ejecutivo ejerciendo una facultad excepcional que no le corresponde porque elegiste el Congreso, pero que el Ejecutivo a través del DNU puede elegirla excepcionalmente. El DNU tiene que hacerlo en condiciones muy estrictas y eso tiene que ser evaluado. Lo que hemos hecho hoy es analizar con los constitucionalistas si es válido o inválido el DNU. Los constitucionalistas todos han coincidido que el DNU no solo debe ser rechazado, sino que además es un DNU insanablemente nulo y de nulidad absoluta porque justamente no cumple con los requisitos básicos que establece la Constitución para ser dictado. ¿Afecta la división de poderes? Sí, por supuesto que afecta la división de poderes. En principio el Poder Ejecutivo puede dictar DNU, lo que no puede es un DNU que modifique 300 leyes, que haga leyes de carácter permanente o modifique leyes de carácter permanente a través de un DNU, que hay muchas de las cuestiones que ahí se legislan que no tienen ninguna necesidad y urgencia, como es el caso de las sociedades anónimas del fútbol. Bueno, claramente fue un boicot, dijo allí en declaraciones. Sí, sí. Sí, porque no se puede acceder a las comisiones, se cortan la transmisión de la transmisión oficial de Diputados TV, cortan la transmisión de streaming, de YouTube, etc., ¿no? Sí, sí. Sí, sí.